El miedo. El miedo, así es. El miedo es la angustia que sentimos ante el peligro que pueda ser real o imaginario. Hay que decir que siempre ha existido y a través de los años han surgido muchos personajes que han contribuido a que este sentimiento esté presente en nuestra vida diaria. Hagamos un recorrido con Olga Mariana en una exposición que les hará preguntarse sobre qué les da miedo. El miedo es algo natural de los seres humanos y seguramente alguna vez lo has sentido. Es parte de nuestra supervivencia. Quizá esas ocasiones en las que has tenido miedo sean la consecuencia de que ahora sigas vivo. El desconocimiento de los fenómenos naturales asustaba a los primeros pobladores de la Tierra. Los grandes animales salvajes han ayudado a crear en el imaginario del hombre los seres fantásticos que viven para los mitos. En la mitología griega, un gran símbolo del miedo han sido las serpientes y este es Hidra, que tenía de siete a nueve cabezas, cada una de ellas podían atacarte y si tú querías eliminarla, tendrías que deshacerte de la cabeza de en medio. Se habla de que las sirenas eran estos animales mitológicos que salían a la mitad del mar y seducían a los marineros a través de su canto. Estos son los vampiros como nosotros los conocemos, con características de murciélagos imponentes y que viven dentro de un sarcófago. Estos seres de la oscuridad y de la noche son inmortales, al menos de que acabes con ellos con agua bendita, balas de plata o una estaca clavada en el corazón. Efectivamente, sin embargo, el origen de este mito viene del conde Vlad Tepes. Él era el soberano de Rumania. Este soberano empala a varias personas y cuando llegan los enemigos, logra ahuyentarlos a través de eso. También de ahí viene el mito de que se nutría de la sangre. Si a algo le tenemos miedo es al coco y al chupacabras. Y aunque no se tenga evidencia de ninguno de ellos, se cree que el chupacabras era el culpable de acabar con las cabras de algún otro tipo de ganado. Esto chupándoles toda la sangre que tenían hasta no dejar ni una sola gota. Y claro que no puede faltar la llorona, esta leyenda mexicana de la que todos hemos escuchado, una mujer clamando por sus hijos. Efectivamente, es una leyenda que tiene que ver con el virreinato y se dice que una mujer enfurecida por la infidelidad de su esposo ahogó a sus hijos en uno de los canales de la antigua Ciudad de México y después se suicidó también. Por eso es que se dice que se aparecía entre las calles de la Ciudad de México. Y por último, un aquelarre, una reunión que era bastante común. Mujeres que se reunían para hacer pósimas utilizaban algunos elementos de los animales y esto les permitía volar sobre escobas o verse muy bellas a pesar de que no lo eran. Dicen que tenían un pacto con el diablo. Es momento de saber todo sobre el miedo. Es por eso que los esperamos aquí en el antiguo Palacio de Autonomía en el Museo del Miedo. Conozcan todo sobre el miedo. Recuerden que entre más conozcan, menos miedo van a tener. O tal vez no. Sigue aquí en Venga a la Alegría. Venga a la Alegría Recibe nuevo día Llénate de la vida Canta una canción Venga, venga Que el amor sea sol Y te acaricie Y te acompañe tu voz Venga Venga a la Alegría 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 Gracias.